Ese es el modelo. Tiene mucho sentido, ¿cierto? Te hace sentido, ¿no? Ahora quiero presentarte y mostrarte el caso de una persona que ya implementó esto en su empresa. Y te presento a Julio Gatica. Julio Gatica es emprendedor, es dueño y gerente general de Jerezam, empresa dedicada a la gestión de residuos industriales. Sí, señor. Aplicando este modelo a una empresa de, en este caso, gestión de residuos industriales. Y yo conocí a Julio en nuestro taller presencial Marketing Digital para No Expertos que realizamos aquí en Santiago de Chile. Y la verdad es que Julio fue un muy buen alumno, puso mucha atención, tomó apuntes, hizo las tareas, pero más importante aún, Julio, implementó el modelo en su empresa. Sí, implementó. Esa es la palabra clave. Implementó el modelo en su empresa. De hecho, mira el mensaje que me envió por Facebook luego de aproximadamente dos meses después de haber realizado el taller. Y va aquí y me dice, hola Agustín, quiero contarte algo, ¿cierto? Hola, cuéntame. Me dice que por proyectos y por cosas de la campaña ya he facturado 30 millones de pesos chilenos, que son aproximadamente algo así como 60 mil dólares. O sea, 30 millones de pesos. Y yo, guau. Y me dice, gracias por toda la ayuda y la paciencia conmigo. Y yo, bueno, estoy muy impresionado. Obviamente por ti estoy muy impresionado y muy contento. Y después me dice, además, debo contratar a alguien para que me ayude con la gestión comercial, porque ya no doy abasto con todo. Guau. Yo le dije, qué espectacular. No sabes lo contento que me pones a ver que eso está pasando con tu negocio. Y digo, ja, ja, ja. Happy problem. Sí. Me dice, ahora mira esto. Estaba en el suelo. Y lo último que tenía lo invertí en los cursos y marketing. Es decir, en el taller de marketing digital para no expertos y en la publicidad para el negocio. Y seminarios ambientales. Así que nos veremos pronto, que ahora estoy en Tufagasta ejecutando algunas cosas y cerrando otros negocios. Gracias, Sensei. Mis respetos para usted y yo para ti también. Respect. Incluso Julio hoy está dando charlas sobre gestión de residuos industriales, subiendo aún más sus ventas. Mira, ahí está Julio, ¿cierto? Haciendo sus charlas, entregando los diplomas, ¿cierto? Enseñando cómo él lo hace y después, por supuesto, vendiendo de sus servicios de gestión de residuos industriales. Impresionante, ¿cierto? Ahora, ¿te gustaría saber cuál es el modelo exacto que implementó Julio en su negocio? Vamos a verlo. Gracias. 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 Gracias.